Ya dije en el video de Tony Kako Kawai que la temporada de Atoño 2020 trajo animes muy buenos y que tenía pensado dedicarles vida a todos los animes que sigo y del que vengo a hablar es uno que se me hizo muy parecido a Violet Evergarden que es uno de mis animes favoritos Mañana te habita bisestreando el pasado mes de octubre presentándonos a nuestra querida protagonista Elaina quien de chica leyó libros donde había una bruja viajera Elaina queda encantada con este libro así que decidió hacerse bruja y poder viajar como la protagonista del libro Elaina viaja por todo el mundo narrándonos las aventuras que ha vivido mientras viajaba y aquí en este video diré por qué Mañana te habita bisigo a la Violet Evergarden Ahora sin más, comenzamos Primero y antes de nada para los que no han visto todavía Violet Evergarden les daré una idea de lo que es Violet Evergarden nos cuenta las historias de Violet la protagonista quien trabaja entregando cartas y el cómo va generando emociones al ver las tristes historias que rondan alrededor de las cartas que entrega Como ya dije Violet Evergarden es uno de mis animes favoritos y no solo porque es uno de los primeros animes que me vi sino porque todas las historias que cuenta son hermosas transmitiendo diferentes emociones todos los capítulos que tiene y mi capítulo favorito no es la excepción Violet va a la casa de una madre viuda y su hija donde le tiene que escribir más de 10 cartas a la madre que está enferma y moribunda La hija se enoja con su mamá porque no le hace el caso que quiere ya que ella quiere pasar su tiempo con su mamá pero ella quiere escribir las cartas Violet le termina de escribir las cartas a la madre después de que ella muere resulta que las cartas eran para que cada cumpleaños de la hija recibiera una y digo que este es mi capítulo favorito no solo por la historia que tiene sino porque es el primer capítulo en el que Violet muestra una emoción ya que ella se aguantó las ganas de llorar mientras escribía las cartas porque estoy haciendo un resumen como si fuese una de mis antiguos reviews pues porque así tengo contexto para el siguiente punto que quiero tocar Bayonotabitabin nos muestra los viajes de Alaina contándonos de igual manera historias cada una abordando diferentes emociones la única diferencia es que Alaina en vez de buscar una forma de poder entender las emociones humanas marca una indiferencia ante lo que quieren y hacen las personas que conocen sus viajes literalmente le vale lo que hagan las personas a su alrededor Alaina al tener esa personalidad de indiferencia puede ver claramente lo que una persona es capaz de sonar ya que como no se intrumenta en los problemas de los demás puede ver las acciones desesperadas de las mismas un ejemplo es el llamado capítulo más oscuro del ánimo donde Alaina ayuda a otra broja a viajar al pasado para salvar a una amiga de su infancia de que se vuelva loca para ello salvarán a sus papás de un asesinato que les pasará pero resulta que esa amiga de la infancia fue la que mató a sus papás y se volvió una asesina conocida en esa ciudad a pesar de que le da igual lo que haga la gente a su alrededor Alaina reflexiona cada vez que termina un viaje exceptuando el capítulo que acabo de mencionar con esa Alaina queda bien traumada ya sabemos que hay las funas que hoy en día se han vuelto populares y claro que esto tenía que llegar al anime hemos visto ya funas a animes una de las más recientes ha sido el personaje de Usaki-chan el cual fue criticado por su diseño del personaje de Usaki otro personaje que, bueno, al principio fue más meme que odio fue Mami-chan quien creó un efecto bola de nieve y los memes sobrepasaron el humor llegando al odio menciono esto porque al estreno de Maio no Tabitabi mucha gente la criticó a Alaina ya que no quería ayudar a nadie además del egoísmo y de la alta autoestima que se tiene la protagonista el mismo autor de las novelas ligeras de Maio no Tabitabi dijo que esta obra es una crítica social a Japón donde la gente no se ayuda dicho en el último capítulo emitido de Maio no Tabitabi Alaina va a una ciudad donde tus más grandes sueños es en realidad allí Alaina entra repitiendo quiero ser millonaria pero hey, sorpresa termina encontrándose con dobles de ella ya sea de un gol, gelatina, codiciosa y más personalidades destacables entre todas las Alainas hay una que sí destaca más que las demás una que quiere matar a todos sus sobres si han visto este anime seguramente recordarán el episodio donde Alaina pierde su pelo por una mujer que hace muñecas con pelo humano pues bueno, la Alaina mala se quiere vengar de ella misma por no poder salvar a esas personas que la Alaina original sí pudo salvar al final todo termina bien y además deciden entre todas las Alainas hacer de su diario de aventuras un libro igual que las aventuras de Nike con el título La Bruja Errante o para los que entendieron la referencia Maio no Tabitabi sí, de ahí viene el título de Alaina digo esto después del tema de las funas porque bueno, sí Alaina tiene su problema de egoísmo y su autoestima pero gracias a ese capítulo, aunque sea consigo misma, ayuda a los demás en el capítulo 3 de Maio no Tabitabi, Alaina viaja hacia un país pero en el camino se encuentra con un campo de flores y en él ya es una mujer quien le pide de favor llevar un ramo de flores a alguien del país al que Alaina iba resulta que esas flores que llevaba expulsaban un veneno que volvía a las personas locas y cuando regresó al campo de flores vio a la mujer atada entre raíces desde ese capítulo, Alaina tomó su frase más representativa Al tener su personalidad de indiferencia y despreocuparse por lo que acaba de ver decidió tomarla con gracia incluso como alabanza hacia ella misma en el capítulo 7 de Violet Evergarden tomó un pedido de un hombre mayor de 40 años él le pide a Violet que le dé inspiración para escribir su nuevo libro ya que él, desde que se murió su hija, no encuentra sentido a la vida Violet en este episodio protagoniza una de las mejores escenas del anime ella al intentar motivar al hombre camina en el lago que tenía frente a su casa igual que le prometió a su hija cuando ella se recupera de su enfermedad ¡Qué envidia! ¿Cómo me gustaría también cruzar el lago? ¿Crees que podría hacerlo si subieran esas hojas? Un día te prometo que te lo demostraré ya verás papá ¿Cómo quisiera escuchar que me llamaras papá? Una y mil veces más debiste vivir crecer en ese capítulo Violet aprende más sobre el amor y comprende aún más al coronel del que está enamorado Sé que yo no soy de los que hagan unos guiones súper buenos ni tampoco de los que estén súper bien pero este vídeo lo quería hacer sí o sí ya que me sorprendió la gran similitud que tenían Mayonota Vita Viva y Violet Evergarden obviamente con algunas diferencias notables como la personalidad de las protagonistas sin embargo esta diferencia hace que ambos animes parezcan lo mismo pero diferentes a la vez ahora esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el que estoy trabajando el cual hablaré sobre camisa mani nataje y ahora sí bye bye no olviden suscribirse y activar la campanita y ahora sí bye bye no olviden suscribirse